Hola, ¿qué tal? Voy a hacer un pequeño vídeo para ver cómo hacer para exportar nuestros proyectos una vez que hayamos terminado de editar en Camtasia. Digamos que este es nuestro proyecto completo. Una vez que hemos terminado, vamos a darle clic al botón que pone Share y aquí podemos seleccionar diferentes cosas. Por ejemplo, Local File lo que va a hacer es exportarlo directamente a nuestro escritorio y aquí podemos seleccionar el formato que queremos, mp4.mov o exportar directamente a mp4. Le damos clic a exportar y ya comenzaría la exportación y podríamos, por ejemplo, subirlo a YouTube o subirlo a redes sociales o lo que queramos. Otra de las opciones es directamente compartirlo en redes sociales, por ejemplo, en YouTube. Si le damos clic aquí, tenemos que loggearnos. En este caso yo estoy loggeada con este correo. Ponemos el título del vídeo, las etiquetas, la descripción y acá podemos seleccionar la privacidad. Digamos que queremos que quede público. Es decir, que una vez que lo subamos, todos los suscriptores que tenemos van a recibir la noticia, a los que le hayan dado a la campanita, de que hemos subido un nuevo vídeo. En el caso de que pongamos Unlisted, o sea, oculto, directamente no van a recibir ninguna notificación y las personas para poder acceder a este vídeo tendrían que meterse dentro de nuestro canal, ver los vídeos que tenemos y ahí estaría. Pero oculto y privado, únicamente podía verlo el propietario del canal y las personas que él asigne a través de correo electrónico. Por ejemplo, lo vamos a hacer para ver cómo sería. Yo lo voy a poner aquí en privado. Le voy a dar a compartir. Y acá ya está exportando el vídeo y a continuación lo va a subir a mi canal. Aquí también tenemos el botoncito Share. Además de en el menú, lo tenemos en el margen superior derecho. Vale, pues ya está esto hecho. Mira, le vamos a dar aquí a visitar. Y en este caso no puedo verlo, porque estoy logueada con otra cuenta. Voy a loguearme. Pero bueno, sirve para que veas lo que sucedería si yo lo subo en privado y trata de verlo otra persona. Ahora nos iríamos a Creator Studio. Y aquí tenemos nuestro vídeo. Vamos a darle clic a editar. Y aquí está otra vez para cambiar el título, la descripción y las etiquetas. Y aquí lo tenemos en privado, que nos dice que solo podemos verlo nosotros. Pero podríamos compartirlo escribiendo aquí las direcciones de correo electrónico, como lo había comentado antes. La otra opción es público, oculto, como explicé hace un momento, y programado. Esta es una opción nueva. Podemos seleccionar que queremos que este vídeo salga al aire en determinado momento. ¿Vale? Bueno, pues espero que este vídeo les sea de utilidad. Y nos vemos en la próxima.